Yo de verdad lo siento por tocarte, estás pero decepcionada de la vida, cuyo, roto debajo de distancia no es necesario compartir contigo. Soy un recuerdo, no soy yo, sé por qué. Chelsea, yo. Tranquila, jejeje. Mira eso, tú me diste un beso, ¿verdad? Si que eres tímida y solo di que lo siento, juntos están bien, los amo a todos, pero a nadie más que a ti, Ruby Gilman. Creo que no hay pelea que no sepa ya, ella parece no esconder más tu posición. La esperanza se hizo realidad, entonces tuvimos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!